Vamos a cantar la canción de las frutas Un, dos, tres, cuatro La manzana es deliciosa Te la encuentras roja, verde y jugosa En casi cualquier lugar la puedes encontrar La naranja es muy redondita Rica en vitamina C y jugosita Y en el desayuno en jugos no te faltará La piña es dulce, grande y deliciosa Buena para jugos, postres, vermeladas Su coraza es dura, no te dejes engañar Son las frutas un regalo hermoso De los árboles, el agua y el sol Y la vida en el planeta de estas dependerá Son las frutas muy deliciosas Nutritivas, saludables y jugosas Y por eso con ellas te debes alimentar Ay, qué rico, me encantan las frutas Ay, buena sandía, gigante y muy obesa De todas las frutas es la más jugosa Su sabor es rico y es también muy popular La banana es larga y es muy nutritiva Es rica en potasio y te da energía Y si haces deporte siempre te sentará bien La fresa es roja, con pecas y sabrosa Crece en un arbusto Y es...